Muy bien, tal y como prometí en el vídeo que subí hace poco hablando y dando mi opinión sobre el rumbo que estaba tomando el manga de Dragon Ball Super, hoy os traigo mi punto de vista acerca del polémico Vegetta Hakai Shin o Vegetta con energía de la destrucción, que algunos sois muy puntillosos. ¡Nyeee! ¡No es un dios de la destrucción aún! ¡Sólo comienza a controlar el Hakai! ¡Mimimimimimimimí! Que sí, que sí, ya te vimos, ya te vimos. Para hacer este vídeo os pedí apoyo en aquel otro porque quería saber si os gustaba la idea de que hubiera más contenido del manga de Super en el canal, y debo decir que fuisteis súper lindos y le disteis muchísimo amor al vídeo. Así que aquí estamos de nuevo y yo tan feliz porque genuinamente me apetece un montón hablar de esta obra, sobre todo porque hay temas importantes y algo controversiales que no se están tocando como yo considero que se deberían, como por ejemplo el tema que nos reúne hoy aquí. El día que salieron a la luz las famosas imágenes que mostraban la nueva transformación de Vegetta, todo el fandom se fue a la completa mierda. Y yo tengo que decir, y creo que más o menos hablo por la mayoría, que cuando ves por primera vez esta forma de Vegetta y además encima lo ves sin el contexto de estar al día con el manga, porque claro, los que iban ya leyendo mensualmente el manga, pues igual se podía no leer un Vegetta usando la energía Hakai y todo el rollo, ya sabéis, por las lecciones y entrenamiento que Virus le ha estado dando a Virginia, pero para los que como yo no estábamos leyendo el manga de Super desde hacía como un año o más, fue francamente impactante, sobre todo porque no entiendes qué está pasando. Ves a un Vegetta sin cejas, con un aura extraña y con unos coloreos morados que... Ahora vamos a hablar del tema colores tranquilamente, que aquí también hay mucha leña que cortar, dame unos minutos. El caso es que te quedas to loco y no entiendes qué está pasando. La primera imagen que vi de esta forma de Vegetta fue por Twitter, donde además Vegetta fue trending topic durante un buen rato. A la imagen le acompañaba el típico texto con opinión de NPC, ya sabéis. Vegetta sin cejas, como el Super Saiyan 3, que feo se ve. A pesar de que, bueno, la fase 3 siempre ha sido top a nivel de diseño dentro del fandom por ese aire imponente que tiene. Pero, en fin, los memes tampoco se hicieron esperar, aunque, bueno, la verdad es que esta vez no fueron la gran cosa. Fueron pocos y encima ya estaban sobreexplotados desde antes. Que si el tinte de pelo nuevo, que si la peluca nueva, o que si Vegetta 777, que, bueno, este fue el único medio decente. Y aquí ya me tengo que detener para hablar de este dichoso punto. Todo este tema de que si el tinte o la peluca ya cansa un poquito, o sea, no es que me moleste, pero es que no tiene sentido realmente. Que la gente se queje de que en Dragon Ball los personajes se transformen, es como si te quejaras porque en Naruto hay putos ninjas que no te dejan disfrutar de los alienígenas satánicos, no me jodas. Las transformaciones, fases, estados, técnicas que cambian la apariencia del guerrero, etc., son algo completamente inherente a esta franquicia. La primera vez que vimos una maldita transformación a Super Saiyajin fue en 1990, y posteriormente en el anime en 1991. En ese tiempo, yo ni siquiera era un espermatozoide en los cojones de mi padre. Esto sumado a que seguramente los que se quejan de las múltiples transformaciones que tienen los personajes serán niños, lo cual lo empeora aún más. Porque seguramente Goku ya se estaba transformando en Super Saiyajin cuando tu padre aún no se planteaba dejar embarazada a una fulana random cualquiera e irse a comprar tabaco o a buscar mi reseña de las hormigas quimera permanentemente. Así que no me vengas con tonterías. Pero es que antes del Super Saiyajin ya había fases, transformaciones y técnicas que modificaban el aspecto. Picoro Gigante, Goku Kaioken, el Ozaru, hasta Picoro Daimaku rejuveneciendo entre toneladas más. Me parece absurdo quejarse de que los personajes en Dragon Ball se transformen. El villano más famoso de la franquicia, Freezer, tiene como 500 transformaciones, formas alternativas y power-up raros. Es que, por Dios, seamos serios. Ni que Dragon Ball fuera un anime nuevo o medio desconocido. Como dije en el otro vídeo, si no te gusta que los personajes se transformen, tengan power-ups y cambien de apariencia, pues mira, chico, igual Dragon Ball no es para ti. Ve a mirar las quintillizas esas o el anime ese del tipo del piano y la tipa del violín que está muerta. Y bien, habiendo dejado en claro lo absurdo que es quejarse de que haya nuevas transformaciones en el jodido Dragon Ball, hablemos del diseño de este Vegeta Hakai Shin. Pues mirad, a mí me gusta muchísimo. Pero puedo entender que a algunos se les haga raro. A mí esto me da igual porque los diseños siempre son un tema de gustos 100%. Así que no hay problema, es decir, si querías que fuera de otro modo o lo que sea, está bien. Siempre y cuando respetes todo piolín. El tema de Vegeta777 hay que cogerlo con pinzas. Porque supuestamente lo del pelo morado se lo han sacado los fans y los artistas de la manga. Porque hasta donde yo sé, la idea es que Vegeta tendrá el pelo negro pero con ciertos reflejos y un aura con rayos morados o de esos tonos de color. Como si fuera su estado base pero dominando la energía Hakai, lo cual tendría más sentido. Yo no lo sé a ciencia cierta, solo es lo que se está hablando. Si luego resulta que es un... ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777. Pues nada, por mí perfecto. Me gustaría de ambas formas. A mí lo que me mola realmente es lo agresivo e intimidante que se ve. Además de ese arete barra pendiente de Dios de la Destrucción que le da un toque divino. Y nunca mejor dicho. Pero ya dejando de lado todos estos temas que al final no son tan relevantes. Pasemos a lo más interesante sin duda alguna de esta transformación. Todo lo que se esconde detrás del Vegetta Dios Destructor. Su increíble trasfondo. A ver, es sabido por todos que Vegetta es de los personajes más interesantes de la franquicia. Uno de los más desarrollados, carismáticos, poderosos y facheritos. Casi todo el mundo lo tiene entre sus favoritos. Por mi parte lo pondría en mi top por detrás de Mirai Trunks, Picoro, Mirai Gohan y Virus. Es también uno de los que ha tenido una vida más accidentada y complicada. Viviendo en carnes propias desde que era un niño. Sucesos como la extinción casi completa de su raza. Ya sabéis, lo de cualquier martes por la tarde. Todas estas cosas marcarían por completo la personalidad de Vegetta. Ser el príncipe de una raza como lo eran los Saiyajins conlleva mucho más de lo que parece. Vegetta fue el Saiyajin de entre los Saiyajins. Devastó planetas, extinguió razas. Seguramente se culeó a algún que otro alien como su hermano Pocho, aquel del que nadie se acuerda. Lo cual es normal, tremendo fétido. Hay personas que considerarían a Vegetta un ser malvado por esto. Pero decir que un Saiyajin es malvado por pelear y conquistar. Es como decir que un león es malo por cumearse a una gacela o a un español por robar oro. Simplemente se trata de naturaleza y genética. ¡No, pero Goku no es así! ¿Ves cómo no tienes razón? A ver, punto uno. Excepción que confirma la regla y los mestizos no cuentan, lógicamente. Punto dos. Es probable que Goku sea disminuido mental. Y esto no es para atacarlo. Su comportamiento no es el normal para un hombre de 50 años. Seguramente su coeficiente intelectual sea lo suficientemente bajo como para considerarlo casi un discapacitado. Por lo que tenerlo en cuenta como muestra de una raza sería injusto. Joder, qué capacitista me quedó eso. Lo siento mucho. Y punto tres. Goku ni siquiera es tan bueno. Últimamente todo le suda la polla y solo quiere entrarle a los piñazos. Como si se extinguen 50 razas a la vez. Seguramente no le quite el sueño. Pero claro, una cosa es ser un Saiyajin y cargar con los pesos de las razas que tú has destruido. O que el imperio malvado te ha mandado a destruir. Y otra muy distinta es pertenecer a la realeza y a la gente que al final mueve los hilos. El rey es el que debe cargar con todos los logros que su gente consiga. Pero también con los pecados. Y esto está bien. Pero en el caso de Vegeta. Poner sobre sus hombros el peso de su raza es ser extremadamente injusto. Vegeta no era más que un niño cuando todo se fue a la mierda. Sí, de niño ya era una maldita máquina de matar. Pero era un niño. Él solo hacía lo que se esperaba de él que hiciera. Creció en un entorno donde esas atrocidades estaban normalizadas. Y además potenciadas por la sociedad Saiyajin. Además de que su padre le inculcó todos estos valores que le servirían algún día cuando él fuera el rey. Todo esto Toyotaro y Toriyama nos lo han querido representar en la forma de un pobre hombre. Que lo perdió todo a causa de esta raza conquistadora. Granola. La raza de Granola fue exterminada por los Saiyajins. Casualmente y como curiosidad. Es casi seguro que fue a manos del escuadrón de Bardock. O que al menos este participó en la matanza. Claro que todo esto ocurrió cuando Vegeta era un niño. Granola odia a los Saiyajins por esto. Y por lo tanto también a Vegeta. Pero Vegeta no tuvo nada que ver con aquello. Él solo era un niño pequeño cuando la raza de Granola fue exterminada. ¿Por qué Vegeta debe cargar con el peso de la venganza de Granola? Y aquí es donde entra en juego un personaje clave para este desarrollo de Vegeta. Y que como he mencionado antes. Es de mi top 5 de personajes favoritos de la franquicia. El dios destructor del universo 7. Lord Virus. El dios de la destrucción y Vegeta observaban a Whis y a Goku entrenar el ultra instinto. Virus le pregunta a Vegeta que qué opina de esa técnica. A lo que Vegeta responde que no es su estilo. Que él se hará más fuerte que Goku de otra manera. Virus ya se esperaba esta respuesta. Así que le explica que hay más formas de alcanzar el nivel de los dioses. Además del ultra instinto. Por lo que Virus invita a Vegeta a entrenar con él. Al estilo Virus. O sea siendo un poquito sundere. Tipo. No te quiero entrenar pero voy a hacer ejercicio. Así que si me sigues puedes acompañarme. Ya sabéis. Bueno esto ya es de plano muy interesante. Porque el hecho de que Virus se plantea enseñarle sus propias técnicas a Vegeta. No solo refleja el estrecho lazo que el dios comienza a tener con los terrícolas. Sino además que es posible. Y ojo es solo una posibilidad. De que Virus se esté planteando a Vegeta como su próximo sucesor. Pero no es una teoría ni nada. Es solo una ligera suposición. A partir de aquí las cosas se ponen muchísimo más interesantes. Y hay que prestar verdadera atención a esta parte. Ya que si podríamos decir que esta escena tiene cierta complejidad. Esto claro. Para los estándares de Dragon Ball. Lo primero que hace Bills es sacar cierto tema. Para probar una sospecha que él tenía. Le comienza a hablar a Vegeta sobre la raza de los Saiyajins. Y a preguntarle sobre los crímenes que cometieron contra el resto de razas. Vegeta alega que ya de por sí los Saiyajins eran terroríficos. Pero que con la toma de control por parte de Freezer. Todo se puso peor. Entonces Virus le pregunta que si le está echando la culpa a Freezer. Y Vegeta responde que en absoluto. Que los crímenes los cometieron ellos. Y que por ciertos motivos. Su raza ya estaba destinada a la extinción. Entonces Virus se enfada. Y le dice que eso es absurdo. Y que él no tiene culpa de los pecados que los Saiyajins cometieran en el pasado. ¿Por qué Virus se enfadó aquí? Muy simple. Vegeta está demasiado humanizado en este punto. Virus explícitamente le dice que si sigue así. Culpándose de vainas de las que no tiene culpa o directamente. Pensando en algo que no sea destruir. Jamás podrá mejorar. Para probar su punto. Virus le confiesa que él fue el que mandó a extinguir la raza Saiyajin. Vegeta se lanza a por él. Pero no es rival. Y ahí Virus le explica que la verdadera razón por la cual él es tan fuerte. Es porque sólo piensa en la destrucción. Y nada más que en la destrucción. Por decirlo así. Esto fue lo que Vegeta intentó ser durante la saga de Majin Buu. Vegeta se dio cuenta de que si seguía en esa zona de confort. Que su familia y la tierra le proporcionaban jamás podría llegar al nivel de Kakaroto. Así que tomó la decisión de, entre comillas, volver a ser como era antes. Pero este no fue el caso. Vegeta trató artificialmente de ser malvado. Pero esto simplemente no funciona así. Los Saiyajins no son malvados como tal. Ya he explicado que se trata de su naturaleza. No es que lo hagan a posta. Simplemente son así. Esta naturaleza no se puede forzar. Lo de Majin Vegeta no fue más que un mero espectáculo. Una mentira que nunca ocurrió. Vegeta no volvió a ser el de antes. Un ser obsesionado con la destrucción y la venganza. Nada de eso. Se limitó a luchar contra Goku. Que tampoco buscó en ningún momento asesinarlo. Y luego ir a derrotar a Majin Buu y salvar a la tierra. Mató a unos civiles en el torneo. Por el amor de Dios. Esto es Dragon Ball. El Shenlong lo soluciona con una mano. Mientras con la otra se masturba su enorme y escamoso pene de dragón. A Vegeta se le dio una excusa para volver a ser el de antes con el control de Babidi. Pero una excusa que no fue suficiente. Ahora Vegeta debe volver a ser realmente como él era antes si quiere progresar. Tiene básicamente que volverse un ser despiadado. Porque la comodidad también alimenta la debilidad. Y Vegeta aunque sea más fuerte en cuerpo. Ya no es ese tipo que vimos por ejemplo en Namek. Un tipo que no tenía nada que perder. Que todo le chupaba tres pingos. Que era básicamente un rambo extraterrestre. Que solo Dios sabe como sobrevivía con el ritmo que llevaba. Me recuerda al típico veinteañero loquísimo. Que hace todo tipo de barbaridades. Que emigra a otro país. Que se mete en líos. Que apenas si sabe como sobrevivirá mañana. Pero que de pronto se casa. Tiene hijos. Y se convierte en hombre de negocios. Con su corbata. Café con leche. Y periódico. No digo que esto esté mal. Simplemente me recordó a este tipo de casos. Vegeta se ha dado cuenta de que no puede seguir humanizándose. Si lo que quiere es más poder. Debe elegir. Si quiere seguirle el ritmo a Goku. Debe ser más Saiyajin que nunca. Es por eso que en los últimos capítulos. Vegeta le ha dicho todas esas cosas horribles a Granola. Como que lo va a mandar derechito con su raza. Y cosas así. Al Vegeta de los últimos tiempos. No se le ocurriría decir algo tan despiadado. Esto es mucho más propio del Vegeta de las primeras sagas de Zeta. Y esto Toyotaro y Toriyama. Nos lo han querido representar en el propio manga. Con ciertos enfoques a Vegeta. Que recuerdan totalmente al Vegeta inicial. A aquel monstruo despiadado. Que solo ansiaba más poder. De hecho hay un panel concreto. Al que solo faltaría agregarle el scooter. Y listo. Esto también lo podemos ver reflejado en la transformación. El conservar el pelo negro. Esa pose dominante. Y ese aspecto tan agresivo. Y también esos tonos morados. Que una vez más. Nos recuerdan a ese garlic gun. Entre otras técnicas que usaba el antiguo Vegeta. Y que casualmente también tenían este color morado. Vegeta ha vuelto a sus raíces. Ha abrazado de nuevo a su raza. Y esta vez. De verdad. Esto no quiere decir que Vegeta ahora sea malvado. Simplemente. Se ha dado cuenta de que si quiere poder. Tiene que renunciar a ciertas actitudes. Que estaba adoptando. El príncipe de los Saiyajins. No puede darse el lujo de sentir culpa. Por algo que él no cometió. Pero sobre todo. No puede sentir culpa. De aplastar a seres inferiores a él. Es decir. A los insectos. Majin Vegeta fue un espejismo. Una sombra que a pesar de ser más poderosa. Nunca podría igualar al apodado Vegeta explorador. Ese hombre retorcido. Y dispuesto a cualquier cosa. Por cumplir sus objetivos. Pero ahora. Vegeta abraza a su verdadero ser. Solo que esta vez. Controlándolo a su voluntad. Y usándolo para lo que realmente quiere usarlo. Es decir. Para ser el más fuerte del universo. Todo el simbolismo, trasfondo y temática. Que nos trae esta transformación. Me ha parecido una de las cosas más locas de la franquicia. Y ni en mil años me hubiera esperado. Algo tan interesante y profundo. De parte del Dragon Ball actual. Virus y Vegeta. Definitivamente se están saliendo en esta saga. Virus está siendo el guía que Vegeta siempre necesitó. Nadie en todo el maldito universo. Podría ayudar más a Vegeta. Que el dios de la destrucción. Finalmente. El príncipe de los Saiyajins. Tiene a un maestro. A un guía. Alguien que le puede llevar a lo más alto. Esto claro si escucha atentamente sus lecciones. Ahora solo queda seguir viendo. Cómo se continúan desarrollando los acontecimientos. Y si esta nueva forma no queda en nada. Y todo esto que he dicho cae en saco roto. Rompiendo de nuevo mi corazoncito. Pero bueno. Por una vez en mucho tiempo. Tengo fe ciega a Dragon Ball. Y me pone una enorme sonrisa en el rostro decir esto. Así que estaré expectante. De lo nuevo que nos traigan. Toyotaro God y Toriyama Dios. Que tengáis buena tarde. Y recordad. Antes de la creación. Viene la destrucción. Si te ha gustado el vídeo. No olvides suscribirte al canal. Y seguirme en mis redes sociales. Como Twitter y Twitch. Donde hago directos casi a diario. Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario. BelzeTilter. Donde subo vídeos reaccionando a anime. O leyendo mangas que he visto o leído en directo. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!